En la vida Y sé que me muero Por causa de una mirada Que me enamore Dentro de mi alma Siento una ilusión Que parece ha sido mi condenación Dice lo que sufrí Por una mujer Que nunca ha querido Darme su querer Siempre muy sincero Y le demostré Que nunca es la vida Y yo la olvidaré Ahora que me encuentro Tan lejos de ti Las penas que llevo No son para mí 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por una mujer que nunca ha querido darme su querer Siempre muy sincero y le demostré Que nunca en la vida yo la olvidaré Ahora que me encuentro tan lejos de ti Las penas que llevo No son para mí No son para mí No son para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!